Te invito a que estando allí con tu familia, en tu casa, donde sea que estés, con quien sea que estés Pongamos este tiempo delante de Cristo, pongamos este tiempo en sus manos Así que acompáñenme, vamos a adorar a Cristo un tiempo, vamos a exaltar a Cristo Pongamos nuestros ojos en Él, gracias Señor, ponemos delante de Ti este tiempo Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable Tú eres increíble, tú poderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, Tú eres increíble, todo poderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado está Venciste en las tinieblas, Dios Por eso hoy podemos cantar Señor Libres de todo mal Nuestro Dios ha vencido Increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Y Dios solo tú, solo tú Solo tú, Señor Es increíble Todo poderoso grande Es increíble Venciste en las tinieblas Cristo es increíble Todo poderoso grande Es increíble Venciste en las tinieblas Cristo exaltado está Por siempre Dios Tú eres un misterio Oh 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 Preciosa sangre Que se derramó Preciosa sangre Que fluyó por amor Oh Sobre ti el dolor Tus penas lloraron Jesús 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 Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que se derramó Preciosa sangre me purificó Preciosa sangre me transformó Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre que fluyó por amor Hay poder, hay poder en la sangre que se derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me salvó 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 Cristo 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 Hay poder en la sangre En tu sangre De tu sangre mee Que fluyó por amor Hay poder en la sangre que Él derramó Tu sangre me transformó Dios Te exaltamos siempre Declaramos que Tu sangre es suficiente Tu sangre es suficiente Dios Para perdonar Para perdonar Tu sangre es suficiente Tu sangre es suficiente Dios Para levantar Al caído Si es Tu sangre es suficiente Tu sangre es suficiente Para perdonar Para perdonar Tu sangre es suficiente Tu sangre es suficiente Tu sangre es suficiente Tu sangre es suficiente Para perdonar Y hacernos libres y limpios Y hacernos libres y limpios Tu sangre es suficiente 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 De Dios Tu sangre es suficiente Tu sangre es suficiente Y para pedirte misericordia Porque fuera de ti no hay salvación Fuera de ti no hay libertad Solo en tu sangre hay respuestas Oh, el que tenga oído Escuche la palabra del Señor Pues solo en mí hay salvación Solo en mí hay salvación Dice el Señor Solo en mí hay libertad No busques más, no busques Pues solo en mí hay salvación Solo en mí hay libertad Dice el Señor, dice el Señor Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre, Cristo, me limpió Tu sangre me sanó Tu sangre me salvó Ponemos delante de ti este tiempo Señor de alabanza Síguenos hablando Dios Síguenos cambiando Padre Háblanos a través de tu palabra Señor En el nombre de Cristo Jesús Ponemos este tiempo en tus manos Amén Amén Gracias por ver el video